Bienvenidos a otro video de la Fundación Todos Podemos Ayudar. En esta ocasión estaremos respondiendo una pregunta que nos hicieron hace poco. Me han dicho, ya la había respondido por teléfono y les quiero contar como el testimonio de ese caso y contarles lo simple que fue la solución. Me llamó una persona que nos vio en un programa de televisión y ella me dijo Hola Felipe, soy invidente. Hay muchas cosas en mi vida diaria que antes hacía y ya no puedo hacer por no poder ver. Una de ellas que necesito ayuda y me gustaría que me asesoraras es ¿Cómo hago para lavar ropa? Para manejar la lavadora de ropa. Entonces, ahí me puso a pensar, pues fue complejo porque, bueno, ¿qué lavadora tiene? Entonces me dijo que una de las antiguas de perilla. Entonces simplemente que puede girar. Entonces pensé, pensé y la solución fue tan simple como esto. Esto es delineador de vitrales. Esto lo venden en todos los colores, negro, plateado, rojo, el color pues que lo puedan conseguir. Vale en Colombia 2 mil pesos. En otros países viene a haber un dólar aproximadamente. ¿Qué es lo bueno de esto? Esto simplemente tiene pues como una puntica. Esto es como si fuera un pegante. Entonces ustedes, ¿cuál fue el consejo que se le dio a la señora? Simplemente, donde están los ciclos de lavado, al ciclo 1 pone una rayita o un puntico. Para el 2 pone dos punticos. Esto es como si fuera como decía como un pegante. Entonces, un puntico, dos punticos, tres punticos, lo que quiera. O puede poner una letra, o puede poner un simbolito, como usted quiera. Como se sienta más cómodo. Una rayita, dos rayitas, cualquier elemento. ¿Qué va a pasar de bueno? Cuando esto se seca aproximadamente, cuando es que demora como 12 horas. Bueno, cuando se seca ya bien, se seca duro en textura, o sea, en relieve. Entonces, ya la persona va a poder perfectamente tocar ahí. Y va a poder sentir una bolita, dos bolitas, tres bolitas. Y sentir el ciclo de lavado. Ya me preguntó, ¿me sirve también para el microondas? Claro que sí. Para cualquier teclado, para el teléfono fijo. Para muchas cosas. Va a poder identificarlas, marcarlas. ¿Y esto qué vale? Nada. Y le va a alcanzar para que casi toda la casa la pueda codificar. Para saber, pues, diferenciar elementos que va a ser. Los frascos, puedes marcarlos. Entonces, que por ejemplo, un frasco tiene salsa de tomate. Y el otro tiene salsa amarilla, otra cosa, mayonesa, o sea, lo que sea. Entonces, simplemente van a coger y lo marcan, pues, con algún simbolito. O, pues, escribir también se podría, digamos, lo que es más complejo, pues. Pero simplemente con símbolos, con rayitas, con punticos, como ustedes quieran. Con una letra, pues, para abreviar. Van a poder distinguir los diferentes elementos, marcar los aparatos. Y facilitar la accesibilidad con algo tan simple como un delineador de vitrales. Eso lo consiguen en cualquier tienda de artesanías, todo lo de arte. Entonces, seguro, pues, que lo consiguen. Este es color plata, como les decía. En cualquier color lo pueden conseguir. Y es una forma muy sencilla de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad visual. Bueno, así como este video, estamos preparando muchos videos más. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Accesibilidad Digital. También, pues, les recomiendo que pueden hacer sus preguntas, comentarios, contactarnos por medio de las redes sociales. Nuestra página web también. La página web es www.todospodemoyudar.com Ahí pueden encontrar también el correo electrónico que es contacto, arroba, todospodemoyudar.com Redes sociales, en Twitter estamos como arroba fundación TPA. En Facebook nos encuentran como accesibilidad digital TPA, de todos podemos ayudar. O como fundación, todos podemos ayudar. Muchas gracias.